Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se puedan encontrar Y hoy más se jugué detrás de tu lugar donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se puedan encontrar Y hoy más se jugué detrás de tu lugar donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo yo te haré mi mujer Seré tu abrigo, tu cónsul, tu loba Tú serás mi nena y yo que los besos te roba Quiero amanecer contigo drogándote toa Mientras disfrutaba el movimiento de las horas Toda lo natural siquiera nadie nos vea Si te suena el cielo que tu huevo le pichea Si quieres beber, prende tu vida y lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo yo te haré mi mujer Quiero hacerte mujer, no le ando voy a ser infiel Yo sé que tú practicas bien ese papel Vamos a aprovecharnos de la situación Regregando tu imaginación Estamos los dos solos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si ninguna te dura y aquí nadie se va a amarrar Estamos los dos solos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si ninguna te dura y aquí nadie se va a amarrar Se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se puede dar en contra Y me asegure de estar en tu lugar donde tú y yo la pasemos bien Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo mucho al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo mucho al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer 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 CC por Antarctica Films Argentina